Bien, princesa, sí funcionó la meditación. ¿No sentiste el poder? Qué pena, es una lástima. Lo siento mucho. Ánimo, princesa. Lo diste todo. Lamentarte no sirve de nada. ¿Y qué si ir a la montaña a rezar no funcionó? Lo importante es que no pierdas la esperanza. Seguro que hay otras formas de despertar ese poder. Gracias, Urbosa. Disculpa. No sé si esto te ayude, pero últimamente he estado pensando en lo que sucede cuando uso mi poder curativo. En lo que suele pasar por mi mente. Y ahora, sé que... ¡No! Ya despertó. ¿Será posible? No hay duda. Es el... Ganon. No temas, princesa. Nosotros bastaremos para detenerlo. ¡Campeones! ¡A las bestias divinas! ¡Prepáremonos para el combate! Atacaremos cuando Link se enfrente a Ganon. ¡Montaremos un asalto unido! Chico, ve al castillo de Hyrule. Nosotros te cubriremos, pero tú tendrás que darle el golpe de gracia. Escucha, princesa. Debes hallar un lugar seguro. No. Iré con ustedes. Es mi deber como princesa. No soy guerrera. Pero voy a luchar hasta el final.